¿Qué tal? Y bienvenido a un nuevo video de GNG. En esta ocasión tenemos una reseña de un jueguito bastante interesante. En esta ocasión voy a hablar de un juego que nuestros amigos de The Beer nos hicieron llegar. Es Ano 1800. Es uno de esos juegos que se sienten bastante pesados debido a la gran toma de decisión. Pero aún así son muy satisfactorios. Ano 1800 es diseñado por Martin Wallace y publicado por Cosmos, traducido por The Beer. Y es un juego en el que vamos a estar a cargo de nuestra propia isla. Vamos a estarla desarrollando industrialmente, generando nuevas empresas, creando nuevos productos, satisfaciendo las necesidades de nuestros habitantes, explorando el nuevo mundo y también un poquito del viejo mundo. Todo en esta aventura euro de conseguir los jugosos puntos de victoria. Así que antes de seguir y decirles lo que pienso, vamos con una embarradita de reglas. Ya saben, no usen esto para aprender a jugarlo, solamente para darse una idea del flujo del juego. Y bueno, este es el tablero central de Ano 1800. Como puedes ver, hay un montón de cosas que tienes que tomar en cuenta. Pero más que nada, esta sección son los edificios que vas a poder estar construyendo. La parte de arriba de cada uno de esos edificios indica qué recursos necesita o inclusive qué trabajadores. Y la parte de abajo es el recurso que te va a producir en tu isla una vez lo tengas construido y lo actives. De este lado van a estar todos los trabajadores, los cuales tengo un pequeñito problema y quiero hablar de eso de una vez. Varios colores se pueden confundir para la gente que es daltónica. Y al mismo tiempo tenemos azul claro y azul fuerte, lo cual de repente con cierta luz no es muy fácil distinguir. De este lado tenemos los barcos, tenemos que construir primero los puertos y luego vamos a poder construir diferentes barcos de acuerdo al nivel del puerto que tengamos. Si tenemos un puerto nivel 3, podremos construir absolutamente todos los barcos, mientras que si tenemos un puerto de nivel 1, solamente podemos construir los de nivel 1. Una de las mecánicas más interesantes de ANO 1800 es que cada vez que consigues uno de estos trabajadores, recibes una de estas cartas que vas a tener que deshacerte de ellas para poder disparar al final del juego. De igual manera los barcos nos van a producir ya sea tokens de conquista o tokens de comercio. Además de eso vamos a estar compitiendo por algunos objetivos en los que simplemente nos van a dar puntos de victoria por edificios que tengamos construidos. O quizá estemos compitiendo para ver quién tiene la mayoría de determinada cosa. Y al igual puede que tengamos algunas acciones extra que vamos a poder estar realizando. En este caso con Berilomara pagamos dos tokens de conquista y obtenemos uno de intercambio. Y de igual manera va a haber algunas cartas que nos van a hacer que perdamos puntos de victoria. Pero bueno, ¿cómo vamos a lograr todo eso? Para eso tenemos que ver el tablero de cada jugador y vamos a entender un poquito más las acciones que podemos estar tomando. Y bueno, esto es como se vería un tablero de jugador al inicio del juego. Durante nuestros turnos vamos a poder hacer una de nueve acciones. Sé que suenan bastantes pero son muy sencillitas. La primera es construir. Suponiendo que yo quisiera construir esta loseta de jabón, tendría que pagar un puerco y un carbón. Para poder hacerlo me fijo que el puerco me pide un trabajador verde y el carbón me pide un trabajador rojo. Cada una de estas losetas tiene dos espacios de producción y ya que lo produje puedo darle vuelta y colocarlo en alguno de los espacios. Inclusive podría colocarlo encima de alguna industria que ya exista. La única restricción es que no puedo construir una industria repitiendo el producto que producen. Es decir, no podría tener dos industrias que produjeran carbón. Y los puertos solamente se van a poder construir en las costas. La otra cosa que puedo hacer es jugar y activar cartas. Y en este caso esta persona me pediría una salchicha y un jabón. Si se fijan no tengo salchicha. Así que podría hacer una de dos cosas. Podría esperarme y construirla. O podría gastar tokens de acuerdo al tipo de bien que es para poder intercambiarlo con otros jugadores. En este caso vamos a asumir que yo ya intercambié con alguien la salchicha. Y que puedo pagar el jabón. Entonces coloco la carta aquí. Y eso me garantiza cierta cantidad de puntos de victoria al final del juego. Pero al mismo tiempo me da una habilidad que durante un turno posterior puedo activar. Durante un turno puedes activar todas las cartas de ciudadanos que tengas y que quieras. Como vas a estar recibiendo cartas aleatorias. También otra de las acciones que puedes hacer es intercambiar las cartas con el mazo general. Simplemente regresa las cartas y robas la misma cantidad. Esto porque a lo mejor vas a tener algunos bienes que no vas a poder estar produciendo. O que no te conviene en ese momento. Otra de las cosas que puedes hacer es contratar nuevos trabajadores. Arribita de cada uno de los espacios de los colores viene qué necesitas para poder contratarlo. Y de igual manera cuando recibes un trabajador tienes que tomar una de las cartas de trabajador que correspondan al trabajador que acabas de obtener. Es por eso que los upgrades son tan importantes. Ya que puedes pagar el costo de upgradear un trabajador pasando este azul a que sea un rojo. Y no tienes que recibir la carta de población. Eso ayuda a que no contamines tanto tu mano. Otra de las cosas que puedes hacer es gastar los tokens de conquista para poder explorar el nuevo mundo o el viejo mundo. Si decides explorar el viejo mundo recibes una ampliación de tu propia isla donde vas a poder construir más. Y sin embargo si decides explorar el viejo mundo vas a recibir una de estas losetitas. Que te va a permitir obtener algunos bienes que nadie más puede conseguir y que necesita los tokens de intercambio. Que otra de las cosas para lo que sirven estos tokens es para obtener las cartas de expedición. Las cuales vamos a mantener en secreto hasta el final del juego. Y vamos a agarrar nuestros trabajadores restantes y los vamos a poner sobre estos espacios de acuerdo al color. Y así vamos a obtener muchísimo más puntos de victoria ya sea por zoológico o por museo. Conforme avance el juego los trabajadores van a ir ocupando más y más espacios. Haciendo que de repente ya no sea posible producir algún tipo de producto. Por ejemplo aquí no podríamos producir madera. Y si quisiéramos producir madera podríamos pagar dinero para sacar a los trabajadores de ese lugar y volver a usarlo. Pero si no tenemos oro o no queremos gastar el oro. Entonces lo que hay que hacer es la última acción que es celebrar una jornada festiva. En el cual todos los trabajadores regresan a sus espacios. Los tokens que gastaste de comercio o de conquista regresan a los barcos para estar disponibles en nuevas rondas. Y muchas veces vas a estar haciendo esto para volver a conseguir los tokens y tener acceso a todas las demás acciones que ya mencioné. Y listo vamos a seguir haciendo todas estas acciones como nosotros queramos o como nosotros podamos. Y así vamos a continuar hasta que un jugador baje todas sus cartas de población. En ese momento se dispara el fin del juego. Y luego vamos a proceder a contar puntos. Vamos a ganar puntos por los objetivos que hayamos cumplido, por las cartas de exploración que hayamos podido llenar, por todas las cartas que hayamos bajado. Vamos a ganar un punto por cada tres oros que tengamos. Y listo el que tenga más puntos de victoria es el mejor jugador en Ano 1800. Vamos con los pensamientos finales. Y bueno ese fue Ano 1800. Como pudiste ver no es nada amigable a la vista y ya voy a hablar un poquito de eso. Pero quiero decir que es un juego que me encantó. La verdad me fascinó muchas cosas de este juego. Así que antes de dar una tonelada de amor vamos con algunas cosas que quizá te puedan hacer pensar sobre si el juego es para ti o no. Y algunas cosas que creo que muchas personas van a tener problemas con esto. La primera es que el setup del juego es bastante largo. En especial si no tienes amigos que te estén ayudando al momento de armarlo. Estar poniendo cada una de las losetas en el espacio correspondiente. Estar barajeando los diferentes decks, estar acomodando las losetas, estar acomodando los diferentes recursos como los trabajadores, el oro y demás que vas a tener ahí al alcance. La verdad es un juego que se va a comer la mesa y además no es fácil darle una lectura a primera vista. Son de esos que impresionan y que de repente pueden espantar a algunas personas cuando quieres enseñarles a jugar. El juego en sí es muy sencillo, como viste, nada más usa los trabajadores, los pones en los espacios, produce los recursos y los usas para una infinidad de cosas. Sin embargo, este juego te da completa libertad en cómo hacerlo y ahí es donde la complejidad entra. Es un juego que tienes muchas opciones y que la verdad se aprecia también el hecho de que no te lleven de la mano, pero a veces sientes que te falta un poquito de guía antes de construir una industria que a lo mejor no necesitabas. Esto puede producir en un montón de análisis parálisis, en especial para los jugadores que les gusta maximizar y hacer eficiente absolutamente todo. ¿Cuándo cubrir una industria que ya no necesitas para evitar tener que ir a explorar nuevas islas para tener más espacio? ¿Cuándo upgradear a los trabajadores y cuánto subgradearlos? La verdad hay muchas cosas que puedes hacer el minimizar, maximizar y entonces ahí es donde se va a trabar mucha gente. Y la verdad es que si tú eres de las personas que sufre de análisis parálisis al verse con tantas opciones, este juego no te da una guía clara y te va a estar presionando constantemente a que estés en esa posición. Otra cosa es que es un juego en el que no vas a disfrutarlo al 100 la primera vez que lo juegues. Es de estos juegos que necesitas darle mínimo yo diría tres partidas para que ya sepas más o menos qué industrias se entrelazan, en qué momento es bueno ya empezar a construir sobre las industrias básicas, cómo sacar provecho del intercambio. La verdad es que los primeros juegos es para que experimentes, para que veas cómo funciona. Y ya hasta después vas a empezar a darte cuenta de cómo es el flujo de juego rápido, eficiente y ahora sí vas a poder empezar a desarrollar un plan muchísimo más sólido. Esto puede que a algunas personas no les guste, que prefieran tener el juego y de inmediato disfrutarlo, sacarle el jugo y darse cuenta de lo que tienen para ofrecer. Así que si te consigues este juego, toma en cuenta que es uno al que le vas a tener que dedicar algunas partidas de entrenamiento, por llamarlo de alguna forma. Una cosa que creo que es muy importante es que tengas en consideración que es de estos juegos en donde los jugadores van a dictar el final del juego. El juego no se va a acabar, como viste, hasta que se acaban las cartas de la mano de una persona. Entonces, si alguien está reclutando constantemente los trabajadores o no estás trabajando para bajar las cartas, el juego se va a alargar bastante. Es algo que creo que tienes que hacer consciente a los jugadores porque voy a enlazarlo con mi último comentario, en el cual Ano 1800 hace cosas que no son tan intuitivas para los que nos gustan jugar juegos euro. Y esto puede ser positivo para algunos, negativo para otros. Yo, la verdad, disfruto bastante ese giro de tuerca, pero creo que sí debes de considerarlo. En especial cuando estés dando uno que otro tip durante la explicación de reglas. ¿Por qué digo que este giro de tuerca a lo que normalmente es un euro es muy bueno? Porque te hace pensar y jugar de manera diferente a lo que normalmente harías en este tipo de juegos. De repente, el tener muchos trabajadores o el tener muchos edificios es algo que se premia en este tipo de juegos. Sin embargo, aquí en Ano 1800 normalmente te va a estar contaminando, ya sea la mano, ya sea el espacio visual, o va a estar ayudando a los oponentes a que tengan más edificios, más recursos, de los cuales sacar ventaja con los intercambios. De igual manera, en los euros, cuando tienes un turno de nada más recuperar a tus trabajadores, se siente como un desperdicio, como que tratarías de evitarlo lo más posible. Sin embargo, aquí cuando tienes un turno de pasar es sumamente estratégico y porque normalmente te va a beneficiar, vas a recuperar a los trabajadores sin tener que gastar el oro y al mismo tiempo te va a ayudar a rellenar las reservas de los barcos para volver a usar todos esos tokens. La verdad es un juego que es muy, muy rejugable. Hay veces que vas a querer experimentar con diferentes industrias para ver a dónde te llevan, para ver si puedes obtener nuevos recursos que normalmente no habías usado y ver cómo puedes explotarlos. De igual manera, cada vez que tienes las cartas van a dictar una estrategia un poquito diferente, los objetivos al final del juego. La verdad es que es un juego muy rejugable y con una libertad total para el jugador que se aprecia. Otra de las cosas que aprecio bastante de este juego es su flujo de juego realmente para el tipo de juego que es el que tengas turnos tan rápidos y tan sencillos, es bastante agradable y hace que los turnos pasen rápido haciendo que aunque el juego dura un poquito, no se sienta tanto. Como lo dije, es de esos juegos que necesitas jugar más de una vez, va a recompensar totalmente la experiencia previa que tengas. El que sepas qué producto lleva a otro producto hace que tus cadenas de producción sean muchísimo más lineales, más optimizadas, que tengas varios turnos donde vas a poder estar progresando para cumplir las diferentes metas. Todo esto hace que sea un juego que tiene bastantes caminos a la victoria, lo cual ustedes saben es algo que yo disfruto muchísimo en los juegos de mesa y de igual forma toda la toma de decisión es bastante interesante y recompensante. Cada cosa que haces va a desbloquear nuevos caminos. Si exploraste vas a recibir nuevos objetivos, vas a recibir nuevas personas, vas a tener nuevos poderes porque también el estar jugando las cartas va a ir poco a poco armando un turno explosivo. La verdad Anu 1800 es un juego que me encanta, que disfruto bastante, que hizo checklist de todo lo que yo disfruto en los juegos de mesa, pero no es uno que pueda recomendar para todo el público. Sin embargo, si mientras me viste hablar del juego, mientras expliqué más o menos cómo se juega, estuviste palomeando las cosas que te llamaban la atención y que te gustan en los juegos de mesa, Anu 1800 es un juego que te recomiendo ampliamente y estoy casi seguro vas a disfrutar bastante. Y bueno, si ya jugaste Anu 1800, comenta aquí abajito qué te pareció, si te gustó por qué, si no te gustó también. Si no lo has jugado, comenta qué te llama la atención, qué te gustaría saber más sobre el juego. Y desde luego no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.